bueno un momento voy a usar bombas guap bueno está claro que aquí no es el lugar y vámonos para acá mismo bien bueno al menos sé que para acá no es y listo pase para acá más oscuridad vamos a ver si con la varita si son inmunes a la varita mágica o no 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 son inmunes esperamos y listo pasamos para acá y bueno llegó el momento de la batalla contra los y listo y bueno bueno Bueno, esquivamos. Uy, casi le doy. Esa esfera parece como si me estuviera persiguiendo y me fui a donde está el Whistrop. Bueno, le vendimos con la punta de la espada y salvación pura y dura. Un milagro, por fin. Y vámonos a cargarnos a estos lique lique. Y vamos a mover el bloque. Y por debajo debe haber escaleras. Efectivamente, escaleras llenas de quises, pastillosos. Y vámonos a subir sin vacilar. Y listo. Bueno, vamos a cargarnos a los enemigos. Bueno. Parece que no tiene un patrón definido. Esas esferas. Bueno. ¿Qué más da? Bueno. Y pasamos. Y a iluminar la zona. Y vámonos a poner bombas. Por acá. Y vámonos. Y una llave y más bombas. Bueno, me recibieron con un golpe. Pero al menos ya sabemos cómo va. Parece que no... Ya veo. Ya veo cómo va el tema. ¡Guau! ¿Un solo tiro y ya? Para hacer un nivel de este... Para hacer un nivel tan difícil. Un jefe con un solo flechazo ya está. ¡Guau! Bueno. Como sea. Hemos conseguido... ¡La Trifuerza! El sexto fragmento. Y... Vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso. Es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón. Me gusta acá abajo. Si es la primera vez. Que les unen mis videos. Suscríbete. Este video todos los días de acuerdo a horario en mi canal. Antes de esto. Me voy a enviarles saludos. A. ElucioX. Matsuyungamer. Lidia Vintage. Temajo Katastorm. Daniela Gamer. Carla Velázquez. Karen. E. Historias de Terror. Conunco Willy. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos... La próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!